¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, hoy les traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en libritos y novedades Gordy, los encontrarás aquí en Plaza Víctor en República Argentina número 51 y 53, que es el número de la plaza, en la entradita, ahorita te voy a decir cómo llegar. Se encuentra en la plaza entre Bolivia y Colombia, aquí en la Colonia Centro, Ciudad de México. Sus horarios de atención son de lunes a sábado de 9 a 6 y realizan envíos a toda la república sin mínimo de compra. El número de WhatsApp te lo dejo aquí para que realices tus pedidos. Y ahora sí, vamos a ver cómo llegar. Ellos se encuentran entre Bolivia y Colombia, esa es la plaza Víctor. Ellos ya se cambiaron otra vez de localito y los vas a encontrar desde cuando llegábamos aquí a grabar la primera vez, los vas a ver aquí. Mira, de hecho es este de aquí. Ya sabes que toda la información de la tienda, dónde están ubicados y todo eso, te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo en una partecita del video. Y ahora sí, vamos a empezar. Pues mira, nos acaba de llegar lo que es Hello Kitty, Melody, tenemos Kuromi, tenemos Dumbo, Plim Plim. Sonic, Los Dinosaurios. ¿Este qué me dices? ¿Qué era? Es Tokio Revenger, son series de anime, como My Hero Academia, El Chico Sierra, Naruto, también tenemos Dragon Ball, Bluey, que es lo más reciente. Y pues lo tradicional, lo que no pasa de moda, Superman, Spider-Man, Esquivir y Toilet, Harry Potter, Ben 10, Frozen, BT21, Kuromi, Mario. Miren, allí están todos estos. ¿Estos qué precio van a tener, cuéntanos? Ese tiene un precio de $45 pesos por docena. ¿Que nos quedaría cuánto? A $3.70. ¿$3.70? Ajá, y por ciento te lo bajamos a $3.50. Ok, también no exista, por ciento en $3.50, todo el libro para guardar. Tienen muchos, también tienen mandalas, tienen que... Didácticos. Didácticos, de letras, números. También el libro, este, grueso, solamente bajo pedido, y trabajamos... ¿El Jumbo? Ajá, el que trae, me parece que... Ah, el que trae piedras. Ajá, el de 98, 98 hojas o páginas, algo así. Ah, ok. Igual tenemos, este, lotería, lotería de 5 tableros en $13 pesos. ¿$13 pesos? De 9 tableros en $16, que es como la que está acá atrás. No, es como este. Ajá, tenemos la de 9 tableros en $12, más pequeña, o tenemos la económica en $10, y la económica con 9 tableros en $12. En $12. Tenemos una de 20 tableros que está en $25, y la oca y la serpiente, de una oca y una serpiente en $11, y también la vendemos por $12 en $45 pesos, son 6 ocas y 6 serpientes. Y ese trae sus dados, ¿no? Exactamente, trae los dados, trae, y en esta nada más trae un dado, en la de 6 trae 12 dados. Ajá, 12. También trabajamos la del gallo, que es la tradicional, esa te sale en $25 pesos con, me parece que son 9 tableros. ¿Y esas moneditas? Esa moneda es de cartón, trae 12 cartoncitos, y trae billetitos, esa te sale en $40 pesos a partir de una sola pieza. Ábrale. También trabajamos la moneda económica, que viene siendo como esta, en $13 pesos, y trabajamos la de 50, la de 100 piezas, igual también mejoramos el precio si llevas mayoreo. Claro, ¿y las fichas estas para la escuela? La ficha esa te cuesta $15 pesos con, este, 100 fichas. La tenemos amarilla, de un solo color, o en este caso mixta. También trabajamos la lotería didáctica, tenemos vocales, sílabas, colores, abecedario, multiplicaciones, y pues pronto nos llegarán más modelos. Igual ahorita no las exhibimos bien porque pues el espacio está un poquito pequeño. Y ya sea más pequeño en su espacio, pero todos los productos que hemos visto en los videos, ¿sí lo siguen manejando? Sí, claro, sí, igual este, si vas a dejar el número, nos puedes pedir el catálogo y nosotros te lo mandamos. Y ahí viene todo el libro, lo nuevo que ha llegado y lo reciente. Igual tenemos la libreta, la libreta económica, te sale a $4.50 a partir del mayoreo, de tres piezas, y por paquete te la ponemos en $4.30. Este, tenemos la doble gorda, que es un poquito más gruesa, esta te sale en $7.50, a partir del paquete con 64 piezas, te sale en $4.70. Este, tenemos esta que viene metalizada, esta viene a $5 pesos por paquete $4.70. Trae 64 piezas, pero esta viene dividida, vienen 64 niña y 64 niña. Ah, está súper. Ajá, igual me acabo de llegar esta, que viene serigrafiada por dentro. Viene así, bueno, viene con los... Sí, está bien bonita, me gusta esa. Esta igual te sale a $5 pesos, por paquete te queda en $4.70. Lo que cambia de esta a las otras es que la hoja viene por dentro con color y con los personajes. Ah, vale, vale. El sticker, igual también tenemos sticker. Que son como estos de aquí. Ajá, exactamente, son calcomanías, viene surtida de varios modelos. Oye, pero en una bolsita viene una sola planillita, ¿no? Exactamente, viene una sola planilla con aproximadamente, pues, 10... Sí, vienen varios, estos son de buen tamaño. Exactamente. Esa te sale a $4 pesos a partir de las tres piezas y por ciento te lo ponemos en... ¿Cuánto será? Que... Si hay de bajar, ¿no? No, al revés, te mentí. A ver, ¿en cuánto? Está en... Es que es mentiroso, ¿no? Sí. Está en $48 la docena. ¿$48 la docena? Te queda a $4 pesos, por ciento te queda a $3.50. $3.50. Sí baja. Exactamente. El billete, el billete con este te sale a $4.50, es pequeño. También tenemos el billete grande, ese te sale a $5.00. Y tenemos el billete más pequeño... Que es el mini. Que es el mini, exactamente. Este... ¿Qué es el mini? Ese igual te sale en $5 pesos. Más pequeño. Miren, así, pero es más pequeñito. Más pequeñito, exactamente. En $5 pesos la planita. Ajá. El uno te lo manejamos de dos calidades. La mejor calidad es el de $24.00, que se hace mejor al original. Este es el de $24.00. Viene un poquito más grande, más brilloso. La carta viene más dura. Y este... Tenemos de varios modelos, tanto de personaje como el Flex, el Flip, el Negro, el Will, el 2. Miren, el 2. Ese es el Negro, este es el 2. Los modelos, Kuromi, BTS, todos son los modelos. Y hay muchísimos más. ¿Y el otro económico? El económico, te salen $20 pesos, viene la carta más delgada y este... Pero se vende bastante bien. Son los mismos modelos y pues sería todo. Y también tenemos el Super 1, ese te sale en $35.00 a partir del mayoreo, de tres piezas. Ese literalmente es una pieza más grande. Sí, están ganando totes las tarjetas. Sí, las cartas, miren. Es como tipo familiar o algo así. Ajá, viene más grande y igual es lo mismo, viene la mejor calidad para que no se maltrate tanto cuando lo barajías. También tenemos baraja económica en $90.00, baraja plastificada en $165.00. Pues también manejan lo que vimos allá de los dados. Los dados, la pirinola. ¿Qué serían los dados? ¿Ese es de cuánto son? Ese me parece que está en $75.00, el blanco está en $65.00 y el de color en $70.00. Pero tienen 12, esos de los granotes tienen 12, ¿no? Ajá, son 12, son varios modelos. Y esos son pequeños. Esos vienen pequeños, medianos y grandes. También tenían pues que las brujitas. Ajá, ese es que la pop. Todo eso lo siguen vendiendo, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. La pop, la brujita, todo. Bueno, es la misma, la pop, mira. Es el mismo local, nada más que, bueno, la misma mercancía, nada más que diferente local. Sí, ya se cambiaron al principio de los videos, ¿se acuerdan cuando empezamos con este proveedor? Están ahí, en la entradita de Plaza Víctor, no se me pierda. Igual trabajamos ese tipo de libreta, esta es la francesa, te cuesta $8.00, mayoreo. ¿Este? ¿Echo pesos? Por paquete te lo bajamos a $7.50. También tenemos la francesita, este, te cuesta $7.50, por paquete te la bajamos a $7.00, el paquete trae 100 piezas. Ahorita que me acuerdo también manejan lo del rompecabezas y todo eso. Es que les falta mucho espacio aquí. El rompecabezas es grande, te salen $16.00. A partir de tres piezas y ya dependiendo la cantidad que vayas a comprar, se te mejora el precio. Igual el rompecabezas chico te queda ahí en $11.00. Igual si llevas varios, este, te lo mejora el precio. Trabajamos el trompo, lo que es el pirata, en $18.00 y el cobra en $19.00 y $20.00, a partir de las $24.00 piezas. Sí, no les mostramos todo eso porque no hay tanto espacio, ¿no? Falta mucho espacio. Hablas a Víctor, República Argentina, número 51 y 53. El local está en la entradito. Ahorita, al principio del video te mostré cómo llegar aquí. Sus horarios son de lunes a sábado de 9 a 6 y realizan envíos a toda la República con mínimo de compra de $1.000. El número de WhatsApp te lo dejé durante todo el videíto para que realices tu pedido. Y esta es una excelente opción para iniciar tu negocio y unas cómplitas para ti o tu familia. Si te gustó este video deja tu like, coméntame cuál fue el producto favorito de toda la tienda, suscríbete, comparte. Sígueme por todas mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también tenemos TikTok para ir a seguirme por allá. Que tengas buenas ventas y hasta luego. Chao.